Estamos en este momento en el lanzamiento del proyecto Paquito Pinta Tus Sueños. Este proyecto busca dar una orientación a nuestros niños para que aprendan a decir no al consumo de sustancias de estupefacientes. Son 25 unidades educativas que van a participar de todo el distrito, son las autoridades de las unidades educativas, tenemos también la presencia de las autoridades policiales del distrito. Este proyecto tiene previsto también realizar un concurso de dibujo, en donde les vamos a pedir a los niños que plasmen sus sueños en los dibujos. Habrá cinco ganadores a quienes se les cumplirá el sueño por un día y también se pintará los dibujos ganadores en los murales de las unidades educativas ganadoras. Y también será una recuperación de los espacios de recreación de las unidades educativas, de donde han salido los niños ganadores del concurso. Ministerio del Interior ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!